Música 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 Y felicitarles, agradecerles públicamente por este gesto de devoción, por este respeto a la Virgen del Casa del Quinto Aeroporto. Música Muy bien, señoras y señores, qué bonito, hermoso, maravilloso, señoras y señores, ver a nuestras autoridades en esta ocasión a la Policía Nacional del Perú, conjuntamente con el Ejército Peruano, cargando la sagrada imagen de nuestra Madre Virgen del Carmen del Distrito de Barocondo. Nuestras autoridades y también ex-autoriales el día de hoy presentes aquí en la festividad en honor a la Madre del Distrito de Barocondo, como es la Virgen del Carmen. Bien, Guayquepanacuna, Cheñá, es un gran ejemplo, Guayquepanacuna, Guayquepanacuna, de la Policía Nacional, en el mar, Guayquepanacuna. Ahí están también acompañando a nuestra Santísima Virgen del Carmen de Barocondo. Bueno, a ver, un fuerte aplauso para la mamita Virgen del Carmen de Barocondo. Ahí está ese enamor, querido, querido, nuestra mamita Virgen del Carmen, que está haciendo su doctora truncal, ya a su casa, al templo de San Aguino, en el templo de San Aguino de Barocondo. Muchas gracias, señoras y señores, a la Policía Nacional del Perú. ¡Vamos! 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 Muchas gracias, guayquanacuna y también los nombres de naciones con parte de la Virgen del Carmen de Barocondo, deciden que haga su ingresa, pueden alcanzar cinco minutos. Aquí está, va a ser como Alberto Toca, que es el amor centralizado en relación con parte de la Virgen del Carmen de Barocondo. Gracias, guayquanacuna y también los nombres de naciones con parte de la Virgen del Carmen de Barocondo. Gracias, guayquanacuna y también los nombres de naciones con parte de la Virgen del Carmen de Barocondo. ¡Qué lindo! ¡Fuerte aplauso para la Virgen del Carmen de Guaracán! La Virgen del Carmen de Guaracán 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 La Virgen del Carmen de Guaracán